Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo, pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir, reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. El objetivo del día de hoy en este programa, ¿sabes cuál es? ¿Cómo salirte de tantos pensamientos negativos, desgastantes, pesimistas, derrotistas? ¿Hay técnicas para eso? Claro. Te doy la bienvenida por el placer de vivir porque te aseguro que aparte de acompañarte con la mejor música, antes de que termine este programa tú vas a decir, ¡qué bueno que lo escuché! Desde que escuché ese programa y vas a decir el día de hoy, utilizo una técnica que me ayuda a salirme del pensamiento negativo. Va a estar muy bueno el programa y te pido que lo escuches de principio a fin. Porque desafortunadamente cuando decimos frases como, es que yo nunca he podido hacer esto. Podrías cambiar por un pensamiento positivo a, bueno, a lo mejor nunca lo he intentado o es una oportunidad de aprender algo nuevo. No, la bronca del pensamiento negativo es que se convierte en realidad porque donde pones tu pensamiento, pones tu poder. Donde tú pones el pensamiento, pones tu energía. Si dices, nadie me ama, nadie me quiere, ahí estás poniendo toda tu energía como un decreto poderoso que se hace realidad. Pero si dices, bueno, obviamente no todos me van a querer, pero hay mucha gente que me aprecia, me quiere, me valora y me agradece el trabajo. Ahí puse la energía, ahí puse el poder y pregúntame por qué, pero te puedo asegurar que es porque la buena vibra atrae lo mismo, buena vibra. El amor atrae lo mismo, el coraje atrae lo mismo, el rencor y el resentimiento. La vida te da motivos para que tengas más coraje y resentimiento. De eso vamos a estar platicando el día de hoy en El Placer de Vivir, además de los cuatro tipos de pensamientos que tenemos. Te vas a sorprender, pero también te va a ayudar mucho. Nuestra especialista de hoy, Renata Roa, viene a decirte cómo salirme de los pensamientos obsesivos, repetitivos. Más de 70 mil pensamientos tenemos al día y de esos 70 mil, el 80% son repetitivos y negativos. Además, la nota del día dejó el Garza. Doctor, cuidado con lo que publicas en redes sociales porque las apariencias se engañan. ¿Por qué? Ahorita les voy a contar lo que hizo una influencer. Bueno, ¿qué hicieron varios? En las votaciones, ¿cómo te explico? En México, en las votaciones de México. Pues, ¿qué hicieron? Pues, ya sabes. ¡Qué bárbaros! Te quedas con nosotros, por favor. Iniciamos por El Placer de Vivir. Te saludo a ti que me escuchas en la República Mexicana, en el Valle de Texas y Argentina. Te recuerdo que también el día de hoy nos acompaña Joel Garza con su nota del día, que va a estar interesantísimo, pero también por el placer de estar conectado. Iniciamos por El Placer de Vivir. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook. Doctor César Lozano. Continuamos. Si pudiéramos catalogar los pensamientos, te diría que hay cuatro tipos. A ver, ¿cuáles son los más comunes en ti? El pensamiento negativo. Primer tipo. El que me la hace, me la paga. No sabe con quién se metió y empieza a pensar. Y llegando le voy a decir esto y si me contesta este, le voy a contestar esto otro. O sea, son basados en motivaciones egoístas, en la avaricia, en la ira, en la posesividad, en los celos. A mí se me hace que traiga alguna movida. No, a mí no me friega. Son pensamientos negativos. Aquellos que tenemos relacionados con personas o con nosotros mismos, pero generalmente de manera fatalista. Te debilitan, te quitan energía, te conducen al aislamiento, te hacen creerte las historias que te estás contando, que es lo peor. Y empiezas a tratarte mal a ti, tratar mal a los demás. Y te la pasas todo el día quejándote, criticando y amenazando. Ah, cómo hay gente tan desgastante, Dios mío. La segunda tipo de personas que tienen pensamientos innecesarios. Generalmente son cosas del pasado que ya no puedes cambiar. O situaciones del futuro que no dependen de ti. Te tengo una mala noticia, son innecesarios. Y deja tú. Probablemente se convierten en predicciones tan reales, de tanto que estás pensando en lo que no quieres que ocurra. ¡Sas, culebra! ¡Concedido! Hay otros pensamientos que son necesarios. ¿Qué ropa me pongo? ¿Por dónde me voy? ¿Qué comeré el día de hoy? Son pensamientos necesarios. Pero también hay pensamientos positivos. Yo sé que la vida se me dio para ser feliz. No, qué bien se ve. Qué alegría que voy a ver a tal persona. O sea, son aquellos pensamientos basados en la honestidad, la paz, la generosidad, la confianza, en el amor. Esos son los que nos dan fuerza, nos dan alegría para poder sobrellevar todas las adversidades que tenemos. Vamos, te invito a que tengas pensamientos más positivos. No me vengas con que no puedes. Detéctalos. En un momento Renata Roa te va a decir cuáles son las estrategias más infalibles para poder cambiar los pensamientos obsesivos por pensamientos más positivos. ¿Qué nota me trae Joel el día de hoy? A ver, sorpréndeme Joel, sorpréndeme. El día de hoy, doctor, les quiero compartir esta nota que es acerca de una influencer francesa de 27 años que se autodefine como una mujer de negocios. Hay diferentes tipos de influencers. Que el que comparte tecnología, que el que comparte la ropita, la comidita, la... Tú los vas identificando, pero esta influencer, ella se autodomina como la mujer de negocios y que hace unos días fingió que volaba en clase alta. Ella iba en clase premier, en business class, en un avión que viajaba desde Dubái a Mónaco. Ah, no, espérame, esa es primera clase, la foto que estoy viendo. Primera clase. Es esa Emirates, la línea Emirates. Así es. No es que conozca muy bien, porque no me he trepado yo a eso, pero... Pero conoce. A esos aviones, si los he visto en videos, no he podido tener la dicha de volar en uno de esos. Muy pronto, doctor, muy pronto. Concedido, Joel Garza. Decretado, decretado. Vamos todo el team. Bueno, lo que hizo esta chica... Se apuntó, mira. A ver si va. Lo que hizo esta chica es, imagínense, ella aborda el avión, pues primero pasas por esa zona. En algunos aviones, porque hay otros donde te suben por otra parte y no... Pues fíjate que normalmente no, en esos aviones no te permiten pasar por esa zona. Bueno, pues esta mujer se vio lista, porque en el momento que accesó al avión, corrió luego a primera clase y se toma una fotografía, como usted ya la está viendo en pantalla. Pero no se percató, porque esta mujer tiene 851 mil seguidores. No se percató que un fan, un seguidor, iba con ella. O sea, en una de las zonas del avión y en automático la mujer se toma la foto, se va a zona turista, se sienta, se abrocha su cinturón y dijo el seguidor, No, yo te voy a desmentir, mi chula. Tú aquí no vienes a decir que vas en primera clase. Y subió la fotografía donde le toma a la influencer en zona turista y la fotografía que la influencer se tomó. Y sí, efectivamente, no iba en zona de primera clase, iba en zona turista. Y es así como se hace. A ver, la voy a defender. La mujer fuiste, tomó la foto en primera clase, pero no dijo que viajaba ahí. Pero, ¿por qué no mejor te tomas una foto en la ventana? Allá va la pobre. Oye, sí, no, sí, sí cambia mucho. Hasta la postura le cambió en turista. La verdad. Y yo conozco, y usted también conoce a gente que hace esas cosas. Conductores. No, a ver, ¿como quiénes? No puedo decir. De esta estación. Ándale, dilo. De esta estación. Ah, caray, Dios de mi vida. Pero, ¿qué tienes válido? Tómense la foto, pero nada más pongan. Pues aclaren. Qué rico sería viajar aquí. Hubiera puesto así y ya. Decretado. Decretado. Muy pronto viajar en esta zona. Pues sí. Oye, es que no es por nada, pero. Ustedes, ¿qué opinan? Les voy a compartir la fotografía en redes. Arroba Joel Garza guión bajo. Ahí les va. ¿Para qué te tomas fotos en primera clase? O sea, puedes tomártela en tu asiento normal, pero no andes tomando fotos ahí acostadito en la camita del avión y, pues, digo, no sé. Se ve ahí el logotipo del VIP. Así se ve atrás. De la línea y todo. Premier. Premier. Business. O se ve. Se toma la foto y nos dice business. O primera clase. Sí. O se ve el carrito ahí. Clase ejecutiva. El menú donde venden la comida. Ah, y ponen también. Y también las botellitas de vino. Las chiquitas. Bueno. Mi reina. ¿Quién es? Es una influencer francesa de 27 años de edad que se le domina como, pues, la mujer de negocios. 5.2 millones de likes trae la fotografía donde la desmintieron. Qué bueno. Oye, ¿cómo le gusta a la gente hacer esas cosas? Pobrecitos, ¿no? Yo no le diría nada. Y yo desmintiéndola aquí al aire también. Y tú también. ¿Cómo te gusta a ti, Juan? O sea, honesta. Y tú también tomaste. El día que andabas en primera tomaste un video. Ah, no. Tomaste por la ventanita. La ventana y que no salga nadie. Pues digo, porque fue un ascenso, hombre. Todavía había. Sobró ahí. A ver, nace y Mario acá. Benditos ascensos. Bueno. Una pausa. No te vayas. Esto es por el placer de vivir. Continuamos. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Continuamos. Bueno, si esto no te convence, no va a haber poder humano que lo haga. Y ya está lista mi terapeuta del día de hoy, Renata Roa, que viene a decir cómo poder salirme de los pensamientos obsesivos negativos. A ver, primero te digo los grandes beneficios que tiene pensar en positivo. Uno, secretas sustancias relacionadas con la felicidad. Dos, vives más tiempo. Tres, tienes menos riesgo de enfermedad. Cuatro, te ayuda muchísimo a tener mejor digestión y a que tus órganos funcionen de manera correcta por todas las sustancias que secretas. Y cinco, ¿la gente te quiere más? Digo, pues la gente positiva siempre es querida. Difícilmente es criticada. Ahora, te voy a decir la contraparte. Los beneficios del pensamiento negativo. Te enfermas más, disminuyen tus expectativas de vida. Tienes mayor índice de depresión y de tristezas y de angustias. Te puedes, aparte de enfermar de cosas comunes, de cuestiones psicológicas. También, más riesgos de enfermedades cardiovasculares. Y aún así sigues pensando en negativo. Aún así sigues pensando en todo lo malo. A ver, ¿por qué no identificas cuando tienes un pensamiento negativo? ¿Por qué aparte dramatizas las cosas? Es una pregunta que te hago. Ya estás pensando en negativo y ahora le agregas el drama. Y terminas diciendo, no, valgo, va puro fregadera. O nadie me quiere, o por eso me va mal en la vida. Y agregas algo que todavía te hace sentir peor. Identifica tus pensamientos, cambia tus pensamientos. Si otros pueden, ¿por qué tú no? No, cada que te detectes que la loca de la casa está otra vez duro y dale. La loca de la casa es la mente. Es momento de decirle, basta. Y si pasa, ¿y si no pasa? Y si no me quiere, ¿y si sí te quiere? Y si no sé qué hacer, ¿y si sí te va mejor? Así es la forma. Cámbialo, sustituyelo. Sé de muchas personas que les dio el COVID, pero que se les complicó por la misma ansiedad que les dio al imaginarse que podían ser de las personas que iban a complicarse. Tú sabes que la mayoría de la gente con COVID no se complicó. La mayoría son asintomáticos. Y a quienes les da, a muchos les da como una gripa fuerte, que no huelen, que no... Y muchos de la misma ansiedad complican la enfermedad. Guadalupe, querida, que tienes COVID, preciosa. Sí, doctor. A ver, y que te sientes muy ansiosa. Me acabas de escribir eso. Sí. Fíjate que estoy... Tuve que ir con psiquiatra porque no he podido controlar mi ansiedad. Estoy solita porque mi hija se tuvo que ir para que no la contagiara. No, el caso es que estoy batallando con eso y siento, doctor, que me estoy muriendo de la ansiedad. A ver, hermosa, pero tu nivel de oxigenación, ¿cuánto está? ¿En cuánto? Bien, 90 años. Mi reina, por favor, ¿hace cuánto que te dio el COVID? Ya, ya tengo como ocho días. Mi reina, ya pasaste lo peor, por favor. ¿Para qué agregas pensamientos negativos al COVID, mamita linda? Si traes casi 90 y tantos de oxigenación. No sé, doctor, no puedo. Bueno, pues no diga no puedo. Para empezar, no diga no puedo. Decrete salud, decrete que me voy a mejorar, decrete que este virus va para afuera. No te quiero, gracias por visitarme, pero no te acepto. Empieza a comer mejor, empieza a decretar. Vida, mamita linda. Fíjate, traes 90 y tantos de oxigenación. ¿Hueles o se te quitó la...? No. No, no tengo olfato. Bueno, no tienes olfato. ¿Te duele todo el cuerpo o andas bien? Me duele a veces el cuerpo. Bueno, ¿estás tomando tu medicamento que te dieron tus doctores? Sí. Bueno, pero ¿no te duele todo el día? ¿Hay momentos en que sientes molestia? Ajá, hay molestias. Sí se ha dicho que el COVID provoca cierta ansiedad, provoca cierto que va dentro del cuadro clínico. Pero te pido un favor, mamita. No lo compliques con los pensamientos. Ponte a leer un libro, ponte a ver algo divertido en la televisión y decreta cada mañana que te vas a sentir mejor, Guadalupe. ¿Me haces ese favor? Sí, amo leer, doctor. Bueno, tengo todos sus libros, pero saben, no puedo agarrar un libro. Ahorita prenda la tele y póngase a ver una serie y tome mucho líquido y guarde reposo. Y vamos a confiar en Dios en que vas a salir adelante porque traes muy buen nivel de oxígeno. Ay, lo quiero mucho. Yo te quiero más y voy a pedir por ti, Guadalupe. Sí, gracias, doctor. Y con ese nombre ya la hiciste, reina. Ánimo, te quiero. Ánimo, Dios bendiga todos sus pasos, doctor. Y Dios bendiga también todas tus decisiones y tu decisión que sea, voy a tener salud, ¿ok? Hazlo primero por ti y por la gente que amas. Estoy tomando antidepresivo ya. Álgame que niña tan depresiva. Y así eras de nerviosa antes, dime, así eras. Así impresioné. Por eso, a buena persona le vino la del virus Gedeondo este. Por favor, Guadalupe, ya piensa en positivo, aunque sea en este momento. Todos los días decreta, voy a curarme, me voy a sentir mejor, este virus va para afuera. Cada día me voy a sentir mejor, pero decrétalo y tómate todo lo que tus médicos te digan. Y mira, ni oxígeno necesitas ni nada, ya estás tú. Si sigues así, haz de cuenta que le pones al virus todo lo necesario para que caiga en planito. No, 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 no me venga con fregaderas, ¿ok? Ánimo, hermosa. Te voy a llamar, te voy a mandar mensaje para ver cómo sigues. Te quiero. Bendiciones. Bendiciones para ti. Ay, Guadalupe, ¿cuánta gente no habrá entrado en crisis por el COVID, por la ansiedad y los pensamientos adicionales? A ver, te pregunto eso a ti, que te dio COVID. Una pausa, no te vayas. Después de esta pausa, ya está Renata Roa, que viene a decirnos cómo quitar esos pensamientos que nos causan ansiedad. Pensamientos compulsivos, negativos, fatalistas, derrotistas. Después de esta pausa, y va a estar buena la plática con la terapeuta. Quédate con nosotros. Para mí es interesantísimo el tema del pensamiento, del control de pensamientos, de cómo la mente a veces se encarga de hacerte creer lo que no hay, lo que no existe. Renata Roa, que es experta en comunicación, consultora de imagen. Renata dice que tiene técnicas específicas para poder salirte de un pensamiento obsesivo, fatalista, negativo, pesimista, derrotista y demás. Mi querida Renata Roa, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Y creo que, a ver, todos hemos caído a veces en esos vicios y en esas espirales de pensamientos horrendos. ¿A poco no, doctor? Horrendos es la palabra, así como dijiste, porque nos llevan a la infelicidad, querida Renata. Es correcto, doctor. Y a ver, y yo siempre es una de las cosas que me encanta sobre todo explicar. Tenemos una parte que es inconsciente, es involuntaria, es biológica, es bioquímica. Y para darle la vuelta a eso, tenemos primero que entender cómo funciona eso. Y nosotros, en promedio, generamos 70 mil pensamientos diarios, en promedio. Y aquí sería una de las grandes preguntas. ¿Cuántos de esos 70 mil son uno cada, o sea, cada pensamiento es diferente? Uy, pues yo no sé. Yo creo que para mí la mayoría son repetitivos, Renata. No sé si estoy bien o estoy mal. Es correcto, doctor. Lamentablemente somos bien poco creativos en eso de construir nuevos pensamientos. Se dice por ahí que casi el 80% de nuestros pensamientos son exactamente igual. Nada más el 20% le dejamos a uno que otro, que si a la mejor, ay, mira qué bonito está el día, ah, qué bonito está el clima. Pero de ahí el resto nos vamos en esa espiral que se le conoce también como rumiación de pensamiento. Entonces, paremos de sufrir. Hoy les traigo cuatro estrategias que espero yo le implementemos a partir de ya para salirnos de esa rumiación de pensamiento. Es lo que queremos. Que nos des técnicas, querida Renata Arroa, como experta en comunicación. ¿Cuál sería la primera técnica para salir de este ciclo vicioso de pensamientos negativos? El primero, y es muy obvio, es darnos cuenta. Pero aquí, pues todo el mundo me va a decir, ay, pues Renata, pues precisamente por eso ahí es en donde estoy sufriéndole. Y le cuento, doctor. Fíjese que el cuerpo es un chismosote. Es ese como foquito de la gasolina, que por mucho que digamos, no, claro que tengo gasolina, claro que tengo gasolina, el foquito del coche nos dice, no tiene gasolina, buena mujer. Hombre, vaya, vaya para allá. Métase a la gasolinera de su conveniencia. Entonces, el cuerpo nos está contando todo el tiempo a través de la tensión, del movimiento, de la temperatura, de estos cosquillos que a veces sentimos, qué es lo que está pasando con nuestra mente. Porque el pensamiento no es inocente. El pensamiento, cuando además se asocia con alguna opinión, es decir, con una emoción, o sí o sí se va a materializar en el cuerpo. Totalmente de acuerdo. Aquí el reto es estar muy presente. Y para aquellos que me digan qué es esto de la presencia, también se conoce como mindfulness. En alguna otra ocasión ya hablamos del tema. Yo, de hecho, tengo un reto para entender qué es esto y sobre todo tener técnicas muy claras para ir entendiendo nuestro cuerpo, invitarlos a respirar, para darnos cuenta que está pasando en el cuerpo y de ahí entonces irnos al segundo punto. Porque el primer punto es darnos cuenta. Entonces es leer nuestro cuerpo y decir, ¡Ah, caray, estoy generando mucha tensión! ¿Por qué estoy generando mucha tensión? Y ahí entonces es identificar este pensamiento, pero no nada más es identificarlo, sino extraer el significado de ese pensamiento. Es decir, si ya me di cuenta que me estoy y repite, 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 repite cosas que no me están aportando, el gran reto es, uno, ¿qué no estoy viendo? ¿O cómo puedo solucionarlo? O hay una técnica de Brian Katie, es una estadounidense que ha estado entendiendo muchísimo este tema del pensamiento, y tiene cuatro preguntas, doctor, y se las voy a dejar a todos, y aquí yo también me las estoy anotando como, digamos, que acorrión para cuando llegue este pensamiento. Son cuatro preguntas que realmente nos ayudan a transformar estos pensamientos. La primera, ¿es real este pensamiento que estoy sosteniendo? La segunda, ¿cómo sé que si es real? Porque a veces uno dice, ¡No, claro que no! ¡Claro que mi marido me odia! Ok, porque uno piensa que es real ese pensamiento de que la pareja lo ya, de plano lo odia. El tercero, ¿cómo reaccionas o actúas cuando piensas que realmente es real? Bueno, pues si mi marido me odia, pues entonces le voy a sacar yo también la lengua, y entonces le voy a dar el café frío, y sé que le choque, y le voy a esconder los zapatos. Entonces, cuando reacciono o actúo, de ese tipo de cosas, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Y la cuarta pregunta, ¿quién sería yo si no tuviera ese pensamiento? Más libre, obviamente, más libre sería. Exactamente. Entonces, a ver, mi marido no me odia. Si yo no tengo ese pensamiento, ¿cómo sería? Pues estaría más relajada, seguramente hasta le haría sus huevitos que tanto le gustan todas las mañanas, y eso entonces haría que mi marido me sonriera y entonces pensaría otra cosa. Entonces, son cuatro preguntas que nos estarían ayudando a extraer el significado y a transformarlo. ¿Por qué es tan importante este paso? Porque el tercero es enfocarnos en otro pensamiento que nos ayude a, digamos, que transformar el pensamiento obsesivo inicial. ¿Qué pasa? Los budistas cargan con su rosario o el japa mala, que son 180 cuentas, que les ayudaba a repetir 180 veces, 108 veces. 108, 108, ¿verdad? 108 veces ese pensamiento, una y otra vez. ¿Por qué? Porque en donde yo pongo mi atención, va mi energía, y eso es lo que crees. ¿Y va el poder? Ahí está todo. ¿Y cuál sería la cuarta, querida Renata? Y la cuarta, hay que ser compasivos con el proceso, porque no porque ya identifiquemos, no porque ya extraigamos el pensamiento y lo transformemos y repitamos otro, pues no quiere decir que nos vamos a volver expertos de la noche a la mañana. Entonces, cuando llegue el pensamiento obsesivo, gracias pensamiento, sé que me estás diciendo algo, pero ahorita no. ¿Qué crees? Voy a seguir con el otro que estoy intentando transformar. Entonces, el cuarto es ser compasivo con nuestro proceso. Ser compasivo y no tanto usarlo que estar pensando. No quiero pensar en eso, porque a lo que te resistes, persiste. Mejor soy compasivo, abrazo el pensamiento negativo y lo sustituyo con mucha compasión y amor. Es correcto y qué bonito resumen, doctor. Por eso me encanta hablar con usted. A mí me encanta que estés en el programa. Renata Roa, ¿dónde te encuentra el público que quiera una experta de imagen y de comunicación? Estoy en mi canal de YouTube como Renata Roa Moreno, en Instagram como arroba Renata guión bajo Roa, en Facebook como tips de Renata Roa. Me encuentran en Esté en Ti, mi primer libro, en Tu Camino para Sanarco, escrito con Gaby Pérez, con Claudia Sánchez Mercedes de Acosta. Y bueno, en mis retos para que te vuelvas más, para que estés más presente. Tengo uno de 14 días de mindfulness, tengo uno de 21 días de adentro hacia afuera. Todo eso lo encuentran en mi página www.renata.roa.com Querida Renata, ya sabes que aprecio mucho que estés en el programa y gracias por estos tips tan importantes para salirme de un pensamiento obsesivo. Bendiciones Renata. Abrazo grande, bye bye. Abrazos. Así o más claro, una pausa. Me encanta platicar con mis expertos. No te vayas porque viene después de esta pausa mi querido colaborador y amigo Joel Garza por el placer de estar conectado que trae un tema interesantísimo después de esta pausa. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Hola doctor, buenas tardes. Solo quiero felicitarlo por su programa. Lo escucho a diario acá en Fresnillo, Zacatecas. Hola, buenos días doctor César Lozano. Le hablo de Aguascalientes. Saludos. Buenas noches doctor César Lozano. Yo la escucho desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Qué bonito que me escuchan en Zacatecas, Aguascalientes, Guadalajara, querido. Les mando abrazos a todos ustedes, a toda la República Mexicana y el Valle de Texas y mi gente linda en el Dorado, Argentina. Saludos. Vamos contigo Joel, por el placer de estar conectado. ¿De qué nos vas a hablar? Gracias doctor. A pesar de que esta semana terminamos la certificación del arte de hablar en público online, gracias a todas las personas que estuvieron registradas. ¿A pesar o gracias a Dios? Gracias. Es que dijiste a pesar. A pesar de que muchas personas se quedaron esperando esta y es por eso que el día de hoy les quiero compartir una aplicación que es para que ustedes editen videos. ¿Por qué? Porque la gente sale muy motivada para poder explayarse, para poder subir contenido a sus redes sociales y esta aplicación me encanta y se las quiero compartir si tú quieres para que te des una idea de mucho de lo que tú puedes aprender ya sea de la mano de los expertos que con el doctor César Lozano pero sobre todo para que ya te explayes más y puedas editar videos prácticamente y los subas a tus redes sociales. Uf, qué maravilla ¿y es gratis? Gratis. Gratis. A ver, súbele al volumen. Prepárate con papel y lápiz para que sepas cuál es la aplicación que hoy te recomienda Joel Garza por el placer de estar conectado. Por el placer de vivir presenta Por el placer de estar conectado con Joel Garza. Gracias, doctor César Lozano. Qué gusto saludar a los amigos que están en sintonía de por el placer de vivir. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy contigo compartiéndote información de tecnología y por supuesto de redes sociales. Hoy les quiero compartir esta aplicación que me encanta y si aquellas personas que me siguen dentro de mis redes sociales ven los videos que estoy compartiendo están editados dentro de esta aplicación. La aplicación se llama CapCut. CapCut es una nueva aplicación de video que es completamente gratis que es un furor entre los usuarios que ya han tenido la facilidad de descargarla con que se puede editar contenido y lo intuitivo es que es completamente gratis y es una aplicación que está desarrollada por expertos que van detrás de TikTok. Una red social donde justamente se pueden ver muchos clips editados con esta nueva herramienta que bueno ha sido descargada por millones de personas. Según esta aplicación se encuentra entre las aplicaciones más populares en 33 países y bueno pues hay más de 250 millones de personas que ya la tienen dentro de las novedades que incluye esta aplicación que se llama CapCut así la vas a poder encontrar incluye por ejemplo portadas prediseñadas una gran variedad de efectos que permiten con tan solo un clic convertir al protagonista del clip en un experto añadirle maquillajes incorporar al video una lluvia de brillos de colores o bien dar algunos ejemplos que vienen por ahí y es parte interesante la opción que tiene para que tú le puedas poner fondos virtuales agregar efectos puedas incluir incluso también agregar efectos como difuminado borroso en la parte que se encuentra atrás de tu video y está pensada para editar videos cortos en diferentes formatos y resoluciones todo se puede ajustar simplemente haciendo un clic o bien deslizando el dedo sobre algunas de las diferentes opciones que te ofrece esta aplicación lo padre es que es completamente gratis y busca seguir apostando el contenido multimedia como el que se genera dentro de la aplicación de TikTok esta aplicación que se llama CapCut no fue desarrollada desde cero sino que se trata de una plataforma que va basada en el editor de videos que muchas personas conocemos como Viammaker esta aplicación ofrece ejemplos que ya te estuve mencionando ofrece una gran variedad de ejemplos efectos que tú vas a poder utilizar y poder editar completamente gratis tus videos la aplicación se llama CapCut es completamente gratis disponible para IOS y para Android te invito a que la descargues yo regreso con ustedes recuerda seguirme en redes sociales arroba Joel Garza guión bajo en Instagram y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial sigue disfrutando tu día es único y sigue a quien por el placer de vivir excelente aplicación ni yo la conocía está muy buena puede usar el green screen para que es el croma y todo no 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 que maravilla gracias y más en esta temporada que todavía estamos muchos en línea y atentos y certifíquense en el arte de hablar en público ya estamos con Escribe tu libro el nuevo seminario de un servidor quieres y sueñas con escribir tu libro yo te llevo de la mano hasta que cumplas con ese sueño ¿quieres inscribirte? taller en línea arroba cesar lozano punto com apunta este correo taller en línea arroba cesar lozano punto com iniciamos 23 de junio acompañado por editores por escritores de primer nivel como Jorge Bucay no te imaginas cómo está este taller va a ser inolvidable para ti que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones no el problema no es lo que te pasa es cómo reaccionas cómo respondes cómo te hundes te empantanas con lo que te pasa ánimo hasta la próxima ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado te esperamos en una emisión más de por el placer de vivir con el doctor César Lozano y no te enganches por el placer con el placer de la placer de la placer Gracias.